Alistar entonces, ah, pensé que no, se corría, pero bueno, si finalmente era, finalmente era, pensé que era por la animación de Vision, pero no, ahí está entonces Alistar en las filas de All Nights, interesante, me preocupó un poquito la carga que están poniendo sobre los hombros de Lesa, principalmente por el tema de que van a depender de que esa Sir se arme, sí o sí, porque ya sabemos que Jin tiene un daño descomunal, cuidado, es ahora nunca, de hecho creo que ya es nunca, creo que ya es tarde, de hecho, ahí está, de hecho justamente lo estaba viendo, uy, ojo, hay el capullo, ahí está, cuidado la media vuelta, ¿dónde salta? ¿Dónde salta? ¿Dónde salta? Uy, menos mal, espero que va a avanzar un poquito más los súbitos, la torreta, sigue pasando la cuenta, va a caer la primera sangre en contra de José, ahí está, se le complica esto a All Nights, se impone, llega a tiempo, lee la jugada a Chiften, y ahí está, va a tener un impacto en la partida más adelante, mientras que, por otro lado, Maokais, Chiften, ya lo vimos, siempre va a rendir, siempre es una línea frontal muy complicada de sortear, y en ese sentido, pues bueno, lo está haciendo muy bien, atento, ¿está Chiften cerca? Sí, pero tiene presión en mid y en bot, así que José Dodo está relativamente seguro buscando este objetivo, y de hecho me da la impresión de que no va a haber respuesta por parte de All Nights, así que va a ser el primer dragón para la escuadra de Estral de esta partida, a diferencia, recordemos, de lo que vimos en la partida anterior, donde era All Nights, quien tomaba estos primeros objetivos, ahora sí, Estral se ha preocupado de ellos ser los que primero se llevan al menos a favor de Samdi en contra de Vision, hay que ver obviamente cómo se representan más adelante, pero insisto en que por parte de Estral, tal vez la complicación podría terminar siendo el Olaf, si es que Sotheby juega ese mismo papel que intentó jugar con la, bueno, que logró jugar con la Gwen en la partida anterior. Tal cual, tal cual, ojo, 11 minutos de partida, ¿qué pasó? Se va a lanzarlo más porque estaba cerca Chiften, estaban preparando la jugada, 3 para 2 en el intercambio, All Nights se impone, ojo, cuidado, llega José Dodo, en el último segundo podría dar media vuelta a la situación, la definitiva de Samdi en contra de Estral, implacable el juego que está haciendo el encargado de los jugadores de Estral, sorprendida la jugada, proponía Onda. Está cediendo un poco más, ¿no? Está cambiando lo que pasó en la primera partida que los llevó a la victoria, que fue el llevarse muchos objetivos, ahora los está cediendo uno tras otro, no veo intención de pelear a este dragón. Sí, parece que no van a poder estar esa como posicionados en la parte inferior del río, pero en verdad no hay respuesta, estaban también en contra de la torre, tanto Minit como Vision, así que va a ser el segundo dragón ya para Estral. Ya estamos en medio, ahí justo, justo, en pleno juego medio, ya veremos, uy, cuidado, que van a proponer Estral, sorprende Shadow en contra de su rival, Shiften se le complica demasiado, no tiene destello, no tiene destello, ahí está, se acaba de quedar con un asesinato, take over. Mucho cuidado, Jonesy se arma, ya sabemos lo que puede llegar a ser este campeón. Importante, se llevan a la jungla, no hay castigo, no hay amenaza de robo por parte de los chicos de All Nights, así que no pueden responder. Va a ser el tercer dragón que se lleva a Estral y quedan al pie del alma, para el siguiente. Así es, justo lo que hablamos en la primera partida, ¿no? El tema de la importancia del tercer dragón, más allá de por el tema del alma, es porque te da la prioridad a la hora del siguiente objetivo, que puede ser varón, por lo general, o el alma. Ojo, cuidado, ahí, se demora un poquito, le venía en camino. Con el tema de la presión que les explicaba antes, ojo, mira, 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 lo que sorprende les hace lanzado en contra de Shadow, en contra del soporte, levanta, el legado de Shurima, se le complica el extremo, no hay que hacer. Lo domina completamente All Nights, lo tenía todo planeado, perfectamente ejecutado, cae el soporte de Estral, 2 a 2 el marcador, porque lo contrario, el alma le podría costar muy caro, ojo, cuidado. Se lanza a Leza, se cae imponer en contra de José Dodo, pero ¿qué? Queda entre medio, no lo puedo creer, queda crítico, esperaba que llegaba a sus refuerzos, pero ya llega también la pelea de Cover. Cierra el trato de buena manera, cuidado, acaba de llegar el resto de los de All Nights, cae José Dodo, cae Leza, franca retirada para Estral, se le complica la jugada, se levanta el telón, el par de impacto, le llega directo de Cover, cae, domino total por parte de All Nights. Se podría perfilar un malo. Soppe, que fue tan característico en la partida anterior. Así es, empiezan a castigar el dragón, me imagino que All Nights no lo va a dejar así nomás. Atento, Take Cover, lo acaba de ver Soppe, lo va a sacar de la pelea, Shadow se lanza, carga las profundidades, se viene el avance retorcido, hay que reposicionarse, se cubren bien cada uno, se levanta el telón, se le complica demasiado Take Cover, no puede meter el daño, tiene que utilizarse de definitiva manera defensiva. Está complicado Sandy también, vamos a ver si pueden empezar a derretirlos, avanza All Nights, le va a llegar Take Cover, se le complica el extremo, esto está dominado por parte de All Nights. Sandy intenta hacer el milagro, vamos a ver si lo consigue, se le complica demasiado la pelea a la escuadra de Estral, no logran llevarse ninguno, Sandy está crítico, se lanza bien, no graba ya el seguro antes de caer, está complicadísima la escuadra de Estral. A ver Chau, si es que se puede escapar de esta, de Estrello por parte de Vision, está Soppe, le conecta un hacha, le conecta un hacha, ahí está. Muy bien, muy bien, le he pegado en el límite que rompe el deseo, le da directo donde duele y esto es dragón para la escuadra de All Nights. Tres por uno finalmente el intercambio, el dragón se lo va a poder llevar a All Nights y una pelea muy, muy limpia, ¿no? Sobre todo porque en el principio cuando mencionaba el tema de que Soppe no estaba en posición para... Y yo no, mira, ni siquiera lo sé, sino que no creo que Estral tenga lo necesario para poder frenar esto. Ojo con el robo de José de Odo. Bueno, a excepción de eso quizá, ¿no? Pero ya está muy lejos, ya no llega, ¿no? No, 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 no lo dejaron avanzar. No hay chance, es varón aseguradísimo para la escuadra de All Nights. Muy bien ahí por parte de la escuadra de los caballeros. No hay chance de iniciar, pero es que no hay chance, o sea, necesita que se alargue demasiado la partida para ponerle algo de daño. Cuidado de Cobar, se le complicaba el extremo, mientras tanto en otro extremo también hace, lo tenemos ahí castigando la torreta, hace de la suya. Soppe, Soppe tiene una misión en la vida, Rafa. El destructor de hogares le dicen, van destruyendo ladrillo a ladrillo cada torreta y lo ha hecho de manera perfecta. Van a abrir dos inhibidores los jugadores de All Nights con esta bonificación de varón. Esta necesita responder ahora, o si no va a ser demasiado tarde, creo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Esto se acaba acá, según parece, con varón y todo. Podrían cerrar la partida y llevarse una sólida victoria con un 2 a 0, Rafa. Son dos líneas de super súbitos al minuto 29. Ojo, ojo. Ojo, que lo mal parado, que acaba de hacer. Que yo me. Que yo me. Dios mío, se lanza hacia adelante, queda expuesto directo contra él con demasiado CC. Acaba de caer también Shadow, se domina completamente la partida. All Nights haciendo historia lo que llevamos de esta LLA, ganando con un sólido 2 a 0. Y cuéntame la raza, ¿qué tenemos? Tenemos el GG para All Nights 2 a 0 el marcador. Victoria Contundente.